¿Qué es la evolución de la evolución? Espero estar antes de lo que dicen, pero no me voy a desesperar. Quiero recuperarme bien para ayudar a mis compañeros. El tobillo, ejemplo, al día de hoy, ¿cuáles son las indicaciones de seguir? ¿Te pones hielo? ¿Caminas poco? Sí, todas las cosas que me recomienden el médico y los fisioterapeutas, lo que me van haciendo, me están ayudando demasiado y el tobillo está respondiendo muy bien, así que voy a ir de a poco. ¿Por estos días de poquita actividad, por decirlo así, qué haces, Mariano? No, no, voy al entrenamiento, hago la terapia que tengo que hacer, hago doble turno de terapia, trato de cuidarme lo más posible porque más me cuide, más rápido me recupero. Así que, nada, esperando que me recupere pronto. ¿Y a volver a la casa? ¿Qué haces? Volver a la casa, nada, descanso, pongo el pie hacia arriba, me pongo hielo, que es lo que me recomiendan para que se me termine de desinflamar el tobillo. Gracias. 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 Gracias.